¿Cómo podés anotarte a mi próxima Masterclass gratuita de... Escuchá bien. ¿Cómo sanar tus herencias emocionales? De este próximo 1 de octubre. ¿Y cómo hacer para participar del sorteo para una plaza para mi evento Camino al Inconsciente Familiar? El evento que vamos a hacer el 23 de octubre en el Teatro Regina. Un evento que te va a llevar a lo profundo de tu mente inconsciente y a lo profundo de la mente inconsciente de tu familia. Y también podés disfrutar el evento atrás del streaming. Primero, y como requisito indispensable, te tenés que suscribir a mi canal de YouTube. Sí, 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 sí. Y darle click a la campanita que te va a avisar que estamos en vivo con la Masterclass gratuita. Mirá si te suscribís, te ganás el curso y te lo perdés por no estar viendo el video y por no haber dado click a una bendita campanita. Así que dale un click a la campanita y suscríbete a mi canal para participar del sorteo y participar de la Masterclass gratuita. Seguramente vos como yo tenés miles de programas y creencias heredadas de tus antepasados que ni sabés que lo tenés o que sabés que los tenés pero no sabés cómo desprogramarlos. En la Masterclass del 1 de octubre te voy a dar herramientas para empezar a biodescodificar esas herencias emocionales. Y además, en la descripción de este video te dejo un link con un formulario para que lo completes. En ese formulario te voy a pedir solamente que coloques tu nombre, tu teléfono y tu email porque te tengo que hacer llegar el premio y la única forma de contactarte es a través de tu teléfono o de tu email. Así como es requisito suscribirse al canal de YouTube, también es requisito indispensable completar el formulario. Entonces, suscríbete al canal, dale al botón de la campanita y completá el formulario con tu nombre, teléfono y email así te puedo entregar el premio. Y ahora debés estar pensando ¿Esta Masterclass tiene un costo? No, de ninguna manera. Porque uno cuando escucha Masterclass me van a cobrar. No, esta Masterclass es gratuita. Ya sabés que me encanta entregar herramientas de fácil acceso para que te puedas biodescodificar. En esta Masterclass no voy a hacer la excepción te voy a enseñar herramientas te voy a ayudar a aprender cómo cortar las herencias emocionales que te están atando al pasado y te llevan a repetir una y otra vez los mismos conflictos. Quiero que tomes conciencia de que tus resonancias familiares son o una trampa mortal o un tesoro. En la Masterclass vas a descubrir cómo las lealtades familiares te pueden llevar hacia abajo o te pueden impulsar a vivir la vida que vivís. Siempre depende de la percepción de cómo vivas esas herencias. El objetivo es comprender, perdonar y aprender del árbol para generar una nueva línea temporal y vivir nuevos futuros. ¿Qué te voy a dar? Te voy a dar una fórmula, una fórmula psicológica para pasar del caos emocional del pasado a la libertad emocional que se experimenta en el presente cuando podemos ver nuestro árbol con inocencia y sin culpa. La biodescodificación es un puente, un puente que te lleva de un lugar donde ya no querés estar más a un lugar en el cual sí querés estar y quizás querés estar hace años ahí pero tus programas heredados te están frenando. Así que para hacer este cambio de conciencia suscríbete al canal, completá el formulario para participar del sorteo y esperame por favor hasta el primero de octubre. Esperame viendo los videos porque hay un montón de videos para empezar a biodescodificarte y juntos vamos a encontrar esos programas heredados de tus padres, de tus abuelos, tus tatas, de los abuelos para cambiar el significado, para resignificar tu experiencia y lograr una transformación. Nos vemos en la masterclass gratuita de cómo sanar tus herencias emocionales. Gracias por ver el video.